Bienvenido a su programa Respira Libre en entrevistas de salud. Nos encontramos con el doctor Santiago Bachi, médico venezolano, internista e infectólogo, egresado al Hospital Vargas de Caracas y que trabaja en el Centro Médico de Caracas. Hoy vamos a hablar acerca de algo que es el día a día en todo el mundo. Vamos a hablar acerca del COVID, de qué es lo nuevo que tenemos con el COVID. Y realmente honrada de que estés con nosotros, Santiago, muchísimas gracias. Y la primera pregunta, cuéntanos de la variante Delta que aparece en todos los titulares, en todas las redes sociales y mucha gente se pregunta, ¿cómo es eso de variante? Sí. Bueno, desde hace unos meses, a finales del año pasado, empezaron a aparecer mutaciones de los virus, identificarlas como eso. Y se empezaron a identificar la variante del Reino Unido, que simplemente eran modificaciones en la proteína de espiga que se une a la célula. Y eso se vio que los pacientes que tenían este tipo de variantes del Reino Unido tenían aumento en la transmisibilidad. Y esta variante nueva, que es la que está dominando, el OMS dice que la variante de preocupación más importante, la Delta, se originó esta vez en la India, pero rápidamente ha corrido por la mayoría de los países. Para que tengas una idea, en los Estados Unidos, en mayo era alrededor del 4% de las variantes eran Delta. Y para dos meses después ya eran más de 80%. O sea que esta variante tiene la propiedad de transmitirse, de contagiarse una persona a más personas. ¿Y cómo es el rango de mortalidad? La mortalidad es un poco discutible, pero se piensa que si hay más hospitalizaciones, es probable que traiga más muertes. Pero esto se ha estudiado menos y sí se sabe que es más contagiosa. Y esta por eso es la razón de que una vez que llega a un país, la transmisión entre la población es mucho más rápida que las variantes anteriores. Esto se esperaba, porque los virus mutan, es como un árbol que le crecen ramas, y las ramas son las variantes. Pero no se esperaba que estas variantes pudieran poner en jaque la inmunidad natural, la inmunidad de las vacunas, de manera que las vacunas no iban a ser lo efectivo que eran los estudios iniciales, y esto es una de las cosas que ha pasado. Sin embargo, la conclusión aún en estos días es que la variante sigue siendo efectiva, perdón, las vacunas, para evitar las formas severas de la enfermedad. Y prácticamente hemos quedado para eso, no para evitar que tú te infectes, probablemente la variante Delta disminuyó 10 a 30% la efectividad de las vacunas, pero todavía te protegen, que no te lleven al hospital o que no fallezcas de esta enfermedad. Y con respecto a esta protección que nos dan las vacunas, ¿la tercera dosis o la mezcla de vacunas? Sí. Bueno, también empezó en el Reino Unido la mezcla de vacunas. Ellos empezaron a colocar una segunda dosis después de la AstraZeneca, y para sorpresa de muchos investigadores, se vio que mezclando las vacunas podría haber una respuesta de anticuerpos mayor, además que ofrecía ventajas en cómo combinar las vacunas. Por ejemplo, en algún país, por ejemplo, en el caso de nosotros, que se quedara sin una vacuna, podría combinarlas, etc. La tercera dosis es un poco discutible porque no hay ninguna contraindicación de dar un refuerzo a alguien que está vacunado. Pero hay un punto importante que la OMS lo ha puntualizado, que supongamos que una vacuna es un salvavidas para no enfermarte del COVID. Si hay muchas personas que ni siquiera tienen el primer salvavidas, o sea, que no tienen ni siquiera la vacuna inicial, darle un refuerzo a las que ya tienen salvavidas como quitarle salvavidas a una persona que no tiene ningún salvavidas, más o menos para hacerlo gráfico. Entonces, la conclusión de siempre cuando nos preguntan, bueno, ¿qué vacuna me pongo con el refuerzo? Realmente no hay ninguna contraindicación. Inclusive, no sé si viste en la prensa un brasileño que se puso cinco, las cinco vacunas que estaban en Brasil, y no le pasó nada. O sea, no hay un problema de contraindicación, sino un problema ético de distribución de vacunas tratando de cubrir una amplia base de la población de manera de que todo el mundo esté protegido en algún nivel. Claro, porque lo que nos interesa es que mientras más estemos protegidos, menos vamos a estar expuestos en el resto. Pero bueno, hay países donde, por ejemplo, nosotros llegamos, en la República Dominicana es obligatoria la tercera dosis. El gobierno nos coloca como obligatoria. Sí, los países que tienen una vacunación bien importante están colocando la tercera dosis porque también tienen muchas vacunas. Y eso, te repito, es un planteamiento de que hay muchos países que ni siquiera tienen un dígito de cobertura de vacunas en su país. Entonces, la OMS dice una cosa que es verdad. Si, por ejemplo, la variante Delta salió en la India que tenía un 3% de vacunación y rápidamente afectó a estos países que se están cuidando, pero si tú no logras lograr un nivel de vacunación global, probablemente puede venir una variante. Otra variante, por supuesto. Claro, porque la variante Delta no va a ser la última. Estos siguen mutando. Y lo que no se sabe es si esa variante va a ser mucho más agresiva o, por el contrario, el virus va a mutar hacia variantes menos agresivas. Eso es lo que no sabemos. Lo que definitivamente tenemos que, sobre todo que llegamos a una población tan diversa aquí con este programa, lo que sí es que tenemos que estar claros es que la pandemia no es que se va a acabar, no es que mañana ya vamos a amanecer sin COVID y que van a ir rotando y que tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso y a protegernos. Sí. Bueno, ¿cuánto duró la pandemia? Realmente nadie tiene una bola de cristal, pero cada vez se ha visto que va a durar más de lo que pensábamos al principio. Exactamente. Probablemente, inclusive, unos países van a salir primero, van a volver a una normalidad relativa, mientras otros países que tienen poca vacunación se va a retrasar. Pero la verdad es que la variante Delta vino a cambiar el juego. En muchos países ya pensaban que ya estaba cerrándose el juego. Y los países que estaban altamente vacunados pensaron que ya iban a salir de esto y pensaron, volvieron hacia atrás de usar mascarilla en espacios cerrados, etcétera, porque hay una fatiga pandémica, la gente quiere volver a la normalidad, es normal. Y la gente, hay una información oficial que se quiten las mascarillas, rápidamente todo el mundo se quitó las mascarillas. Por ejemplo, nosotros que llegamos a la Florida, en la Florida, pues, ni siquiera en los supermercados, pues, ya, quítese la mascarilla si usted está vacunado completo, quítese la mascarilla. ¿Cuánto tiempo duró eso? Pero al mes todo el mundo empezó a usar mascarillas. Entonces, definitivamente, hay que tomar conciencia de que nos tenemos que cuidar entre todos. Si las medidas de salud pública que conocimos se van a prolongar, por ejemplo, en un restaurante cerrado, independientemente de que haya vacunas y todo, hay que seguir utilizando mascarillas. Y ese es el problema de comer y tomar en un espacio cerrado. Entonces, la sugerencia es hacer esto en espacios abiertos, de manera que el viento diluya el virus. Por supuesto, el riesgo no es cero, pero es un riesgo más manejable que si te metes en un ambiente cerrado. Definitivamente es así. Así que, bueno, quédense con nosotros y seguimos conversando en el próximo espacio. Continuamos conversando sobre vacunas. Cuéntanos, entonces, ahora, la mezcla de las vacunas. Por ejemplo, en Venezuela, que se colocó un gran porcentaje de la población que ha logrado vacunarse la Sputnik y ahora no hay. Sí. Bueno, yo creo que las mezclas de vacunas van a empezar a hacerse más frecuentemente, pero esto tiene que probarse, tiene que haber estudios. Por ejemplo, esto nació en España, en el hospital Carlos V. Hubo una época, no sé si recuerdas, que se pusieron la vacuna AstraZeneca y algunos de ellos presentaron una trombosis de senos cerebrales. Entonces, pararon eso y después, cuando vieron que no había una, creo que la relación era muy poco frecuente y volvieron a ofrecer la vacuna de la segunda dosis de AstraZeneca, a muchas personas le dijeron, bueno, pero si usted tiene dudas, puede colocarse una de Pfizer. Y entonces, la gente que dijo Pfizer, eso lo estudiaron y se vio que poner, o sea, mezclar la AstraZeneca y la de Pfizer, por lo menos en España, aumentaba los niveles de anticuerpos y eso empezó a repetirse en varios sitios de Europa, en Inglaterra y en otros sitios en Argentina han hecho estudios. En el caso de nosotros, que tenemos dos vacunas, que la Sputnik, que se colocó la primera, pero, y eso no solo pasó en Venezuela, sino en Argentina hay más de 2 a 3 millones de personas, que no tampoco, Rusia le aportó la segunda dosis porque se comprometieron con muchísimas dosis y después no pudieron cumplir la logística. La pregunta es ¿qué hacemos en Venezuela? Nos quedamos así con esa protección que lo tuvieron casi 80% de la primera dosis, inclusive la llama Sputnik Light, Sputnik Ligera, con una sola dosis. Nos quedamos así o nos colocamos una o dos dosis de la vacuna china. Y no hay ningún problema en hacer un refuerzo con la China. Probablemente los argentinos dijeron que no, la experiencia de hacer esto, de combinar la Sputnik con la China, no fue tan buena como con Moderna y AstraZeneca. Pero hay un motivo también ético que si una persona ya tiene una protección de 78-80%, hay muy pocos venezolanos vacunados, bueno, ¿por qué no le damos esa protección a alguien que no tiene nada, sobre todo si tiene por encima de 65 años? Entonces, hay un planteamiento de salud pública y de ética médica que no tiene nada que ver con que si yo me la pongo me va a pasar algo o si te ha contraindicado. Entonces, siempre la respuesta a las personas, uno le dice, mira, no te va a pasar nada, conciencia social. Pero si tú tienes, exactamente, conciencia social, si tú tienes una dosis Sputnik y te cuidas, te sigues cuidando, tienes un salvavidas, una protección que no es completa, pero te va, tal vez, a evitar que te des enfermedad severa. Esa persona que no está vacunada todavía, es mejor darle esa doble dosis de la Sinopharm. Es una cuestión de disponibilidad de recursos. Nosotros tenemos pocos recursos, tenemos una vacunación en Venezuela de un dígito, o sea, menos del 10%. Entonces, estas cosas hay que pensarlas a nivel de salud pública y no individual de cada uno de nosotros. Sí, definitivamente es así. En los países donde está, en Estados Unidos que llegamos, en la República Dominicana que llegamos, donde está la opción y hay la gran cantidad de vacunas como para que se la coloquen, pues bueno, ahí tienen otra realidad y otra conciencia social también. Sí. Definitivamente es así. Y con respecto a esta decisión actual de la FDA de aprobar la vacuna de Pfizer. Sí. Bueno, las vacunas estaban aprobadas de uso de emergencia, todas las vacunas en los Estados Unidos. No estaban aprobadas definitivamente por la FDA para uso y esta semana ya, por lo menos para la Pfizer, se la colocaron. Esto, para muchos expertos dicen que esto puede darle un mensaje a los antivacunas diciendo, bueno, estos no son medicamentos en experimentación, no son de uso de emergencia, sino que ya definitivamente analizamos toda la información, toda la data y esto se puede utilizar con un bajo porcentaje de complicaciones, son seguras, son efectivas y ya las aprobamos. Y esto queda por ver si esto y el doctor Fauci, que es el líder, la voz de allá, decía que él esperaba que esto aumentara el reclutamiento de personas que estaban dudosas en vacunarse porque ya están, ya la data, la información se analizó y definitivamente son medicamentos seguros para cumplirse. Sí, que impresionantemente o increíblemente todavía hay mucha gente antivacunas con el COVID, siendo que en la actualidad quien persona viva vivió una pandemia anterior. Es bueno hablar sobre la antivacunas, menos mal que tocaste ese punto porque siempre hubo y habrá antivacunas desde la vacuna a la viruela, ¿no? Pero hay mucha gente, hay tres grupos que yo digo, el grupo de antivacunas que díganle lo que le diga y siempre hubo, y son muy, están muy coordinados y trabajan tal vez mucho más que las personas que tratan de enviar mensajes pro vacuna. Hay otras personas que ya están seguras que se van a vacunar. Entre ellos están las personas que están vacilantes y dudosas y esos son los que les llegan todos estos mensajes por el teléfono que pasó esto, pasó lo otro, tal, y rápidamente empiezan a dudar. Nos van a esperar unos meses a ver qué pasa con esto y esos meses de espera puede ser cuando ellos tengan un evento que o los lleven a hospitalización o los lleven al COVID prolongado. O a contaminar a una persona querida, de mayor edad y que fallezca. Entonces, la libertad individual es relativa porque si yo me vacuno no solo para mí, me vacuno para hacer un bloqueo de la transmisión en mi comunidad. Entonces, yo creo que ya está más que probado, llevamos más de 10 a 12 meses y nosotros no somos defensores de vacunas a priori, sino que ya el perfil de seguridad se está conformando porque en la historia de la vacuna los efectos raros que es uno en un medio millón en un millón se daban 3-4 meses después. La mayoría de la historia de la vacuna no son a los 10-11 meses. Esto significa que no puede haber, sí, puede haber efectos raros pero hasta ahora son bastante seguros. ¿Entiendes? Y fíjate, en la prensa todos los días aparecen noticias de personas que eran antivacunas, se enferman, inclusive están en terapia y deciden, por favor, vacúnense, que ya yo vi la realidad en mi propia carne. Y la gente le dice, bueno, ya es muy tarde. Entonces, las personas deben medir el riesgo que siempre el beneficio, o sea, el riesgo de no vacunarse es mucho mayor que el riesgo de tener alguna de estas cosas poco frecuentes que pueden aparecer después de la vacuna. Claro, y siempre la pregunta de cuál es la mejor vacuna. Sí, no debe esperar por la mejor vacuna porque sobre todo en estos países que tú bien lo dijiste que somos limitados, pero sumamente limitados. Tenemos solo dos vacunas y el flujo de las vacunas tampoco es en grandes cantidades. Las personas cuando tienen la oportunidad de vacunarse para disminuir la enfermedad severa, hágalo, no es que fulanito le dijo que la otra es mejor, la mejor vacuna. O sea, no hay vacunas malas sino oportunidades perdidas. Exacto. Y esa oportunidad perdida aquí en Venezuela y en otros países de menos recursos, no solo Venezuela, que contrasta con Estados Unidos que la gente le ofrecen loterías, inclusive dinero en efectivo para que se vacune. Aquí nosotros somos diferentes. Mucha gente quiere vacunarse pero no hay disponibilidad. Sí, que si tiene oportunidad vacúnase. El mensaje es eso. No hay duda, ya están más que probadas y contribuye al aumento de la inmunidad de rebaño que es lo que nosotros buscamos, que la mayoría está en inmune de manera que la transmisión en la sociedad sea más dificultosa para el virus. Es así. Y si tienes alguna duda y quieres hablar un poco más sobre este tema, pueden contactar al doctor Santiago Bachi a través de él. Si nosotros tenemos ya año y medio mi Instagram es dr.santiago.bachi mi apellido es B-A-C-C-I Twitter es arroba Santiago Bachi y en el nacional ya tengo más de 30 columnas que tratan de hacer una comunicación de una información veraz y disminuir la desinformación que hay en estas redes sociales que frecuentemente se utilizan. Es así. Así que bueno, ya saben, contactos, no tienen dudas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias Santiago. A la orden, estamos en el momento.